bueno hola a todos y a todas como están espero que más que bien yo con muchos días de retraso les debía 800 blogs pero andaba con compromisos pero hoy viene por doble partida les vengo a comentar lo que me parecieron los capítulos 5 y 6 de free eternal summer a ver honestamente ya desde el vamos el capítulo número 5 no me pareció tan pero el número 6 chicos eso lo estamos hablando con algunos nos podemos armar nuestra propia novela con las historias implícitas que hay entre los personajes bueno en el capítulo 5 no voy a dar muchas vueltas contando esto no nagisa andaba parando en las casas de todos fingiendo que quería ver las leonías si empezó no cuando no era temporada para ello siempre andaba con un bolso a cuesta en la carpa la bolsa a dormir todo bueno los chicos lo notaron raro así que en uno de esos días cuando estaban los de haru dijo que se iba a otro lado y se fue a la casa de mako y que le había dicho que se podía quedarse a pasar un ratito ahí y fue cuando haru lo pilló porque lo siguió así que estaban ahí los tres pero nagisa se negaba a contarles lo que pasaba llegó re re preocupado y como que también les llevó bastante tiempo son sacarle lo que pasó al final les cuentan a isa que esos papás querían que deje el club de natación porque sus notas bajaron en eso le llegan un mensaje a mako que le dice que a mako a a anaisa que lo iban a ir a buscar a lo de mako entonces decidieron ir a esconderse en el club iguatube y ahí nagisa recordaba que durante la secundaria se la pasó estudiando para tener las mejores notas porque en su familia proyectaban demasiado el futuro así que medianamente así debía ser no tener buenas notas siempre para poder ser admitido en una buena universidad y eso era lo que no le gustaba o sea no le gusta estudiar por ese motivo porque se la pasaba estudiando entonces cuando decidió cuando llegó al iguatube nuevamente y entró al club de natación era como que la diversión volvió a su vida chicos qué pasa o sea y no había otra cosa no tenía internet ok no y cuando pensaron que lo que los pillaron se encuentra con la profesora ama que les dice no a anaisa que regrese a su casa porque sus padres están preocupados a ella la llamó haruno así que todos decidieron convencer a los padres de nagisa y nagisa bueno feliz de la vida prometió que iba a estudiar más y que iba a quedarse en el club o sea no había mucha vuelta a quedarle con qué necesidad escaparse de la casa cuando podían decir oigan esperen me voy a mirar nomás subiendo las notas y ustedes déjenme seguir en el club o sea creo que la solución era bastante lógica pero bueno hay que brindarle un show igual creo que está bueno porque si bien a mí no me gustó mucho el capítulo pero muestra la la más triste de de nagisa por decirlo así porque se la pasa riendo muy feliz y nunca muestra lo que le pasa en el capítulo 6 que salió hoy llegó el día de las eliminatorias pero el día anterior un maco estaba bastante serio encima los chicos vieron que él se apuntó para nadar los 200 metros estilo libre o sea nada que él se la pasa nadando espalda pero él quería sus 200 metros 200 metros encima estilo libre así que cuando regresaban con haru él le pidió un favor así quedó en suspenso es muy serio nunca lo vemos tan serio aparece en otro flashback un flashback de los recuerdos de maco de pequeño junto a haru que el que rompió las guindas para entrar al club de natación me gustó y fue marco haru no quería pero marco quería nadar con él si no no había chance así que el día de las eliminatorias dos escenas puntuales que son muy cómicas que es la escena del ex capitán no mikoshiba que fue alentar a su equipo que bueno lo ven a su hermano mamotaro y cuando justo lo estaban gastando ambos la ven a go y la saludan los dos re risueños y ahí se dan cuenta que a los dos les gusta la misma mela y después la escena de los vestidores entre ai y naisa que naisa naisa es como tan amiguero el otro es tan tímido que lo empuja no así que a nittori se le ve casi se le ve todo si me había sido que es re cabulero con el asunto de con qué pie se tiene que poner primero el traje de baño es como wow está bien todos tenemos cabalas antes de hacer cosas importantes a la hora de competir no nagisa queda clasificado es como a ver en resumen todos quedan clasificados no el estilo de espalda no que antes de comenzar también otra escena graciosa es que mamotaro la saluda nuevamente a go o sea los gritos que quemó y su hermano le dice desde la tribuna a ver si puede ganarse el corazón con su nado el corazón de go no así que bueno mamotaro y makoto quedaron apuntados también para lo que seguían pasaron las eliminatorias hay una escena que no entiendo porque rey es como que se siente mal porque competía solo no tenía con quién competir así quedaban en el estilo mariposa él clasificó no pero después al final go dice que el mejor estilo mariposa que queda clasificado también es din paréntesis y signo de pregunta no entendí bien esa escena la verdad no sé qué me pasó ahí no entendí como me quemó no me llevaba agua al tanque bueno antes de comenzar los 200 metros libres o la hora de la verdad mako y haru charlan no y había sido que la petición de mako era competir realmente contra haru o sea nada de miramiento acá era competir en serio porque mako quería competir con haru alguna vez antes de terminar la preparatoria y bueno en lo que fue la carrera no mako lo superó en una parte a haru pero al final el otro terminó ganando y entre risas de estar con el agua mako ocultó sus lágrimas por haber perdido y haru bueno en los 100 metros libres haru competía contra rin igual haru terminó ganando creo que si los dos llegaron al mismo tiempo fue por una milésima así que los dos clasificaron pero rin acepta felizmente y tranquilamente la pérdida que después sosuke le dice no tenés que andar perdiendo así pero bueno como que din sabe aceptar más tranquilamente las derrotas ahora bueno mientras tanto en ese momento ya desde la tribuna narisa le preguntaba a mako por qué quiso competir contra haru y entonces él le dice que quizás él estaba celoso de rin o sea la novela chicos yo creo que el personaje no sufrió a mako nadie le corresponde o sea él está por decirlo así deslumbrado por su amigo a su amigo no le importa nada a su amigo le importa rin o sea nadie le importa nada bueno a su su que le pasa lo mismo así que es como que mako y sosuke podrían juntarse y hacer una sociedad anónima ok no bueno así que en el siguiente capítulo el día del relevo combinado oh sí va a estar muy bueno bueno voy a mandar saludos sepan disculparme en estos días no postee review de nada o sea que toda esta semana van a salir reviews por doble partida pero les voy a mandar saludos a las últimas personas que comentaron el review del capítulo 4 le mando un saludo a iliana le mando un saludo a karina le mando un saludo a dengel le mando un saludo a kibumi que dice free es un yao bien cubierto si sabelo mal le mando un saludo a tamino jikari le mando un saludo a grace le mando un saludo a ale mariale le mando un saludo a alejandro le mando un saludo a marcela que a ver alejandro me pone ya no se que pensar de esta serie pero conservando la compostura no puedo captar cual es la trama principal es decir en la pasada vimos muy obvio que era lo de rin y varios subplots ahora no puedo ver cual es la trama principal o el conflicto principal aun veo varios subplots pero ninguno que lo vea tan principal yo creo que el plot principal a ver porque creo que tiene como ser respuesta a esto que dijo Ale creo que es más que nada que es lo que quieren hacer los chicos del día de mañana de mañana no porque a la mayoría es como que ya están en su último año entonces como que se les llega se les viene la noche es decir la crisis la crisis de cuando uno termina acá por ejemplo en argentina nosotros le decimos uno termina secundario es como que le llegó la crisis no allá debe ser lo mismo cuando terminas la preparatoria es como ay que hacer con mi vida empieza mi nueva etapa de adultez y es como que acá vemos que todos los personajes de una u otra manera se deshacen de sus demonios en la temporada anterior más que nada era Din deshaciéndose de sus demonios porque era él la trama giraba en torno al conflicto que él solo nomás se armó con los chicos pero ahora es como que vamos viendo la faceta de todos inclusive la de Haru vamos a ver que a Haru se le va a mover el piso porque Sosuke ya le está moviendo el piso ya con decirle que no se le acerque más Haru o sea creo que es más que nada en eso en eso gira en torno y en que quizás quizás estamos a la mitad quizás Sosuke puede poner un poco de cizaña y hacer que realmente haya una gran rivalidad entre las dos escuelas porque Din lo suaviza mucho y es como que a Sosuke eso no le gusta pero vamos a ver como sigue el asunto bueno creo que esos son todos los saludos le mando saludos a la gente que me comentan en mi página de Facebook a los que me comentan por Twitter le mando un saludo a todos y bueno y le mando un saludo a la gente del grupo Free Latinoamérica y creo que eso es todo espero que estén más que bien que tengan una muy buena semana de lo que queda y nos estamos escuchando mañana y pasado con los vlogs de doble parte o si le mando un besote a todos y a todas chau chau chau